bienvenidos chicos y chicas perfectos entes extraterrestres al canal que me remisiones perdonar que vería pero es que aún no me acostumbro a lo que me sentí bueno la instrucción va a quedar así estos destinos y ya sabéis seguimos con la campaña vamos a iniciar la campaña seguimos con nuestro cazador y nada me hace gracia tengo que seguir acostumbrándome el nombre de tantos vídeos ya con mi emisión s&p que se me va el bueno yo sé ni valgar y esto es destinidos empecemos nos vamos aquí y donde tenemos la misión la misión la tenemos en nexus nos vamos a nexus iniciamos el comandante zavala necesita a la vanguardia unidad mientras prepara el ataque contra el omnipotente iremos en busca de kate e icora por suerte hemos detectado una extraña señal del espectro de que se emite desde un centauro llamado nesus y eso es raro los centauros son grandes rocas situadas en los confines del sistema solar y y y y y ¡Gracias! Bueno, por lo visto en este planeta está K6 perdido y vamos a intentar encontrarlo. ¡Ahí vamos! ¡Rastreando la señal de Kate! Creo que detecto algo. ¡Con la soga al cuello! ¡Trampa Bex! ¡Fail Save! ¿Trampa Bex? ¿En qué nos ha metido Kate ahora? Algo está transmitiendo esa señal hacia el espacio. Si lo encontramos, encontraremos a Kate. Bueno, en camino. Perdonad, mala costumbre. Creía que tenía Excalibri. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Allí! La señal procede de esa nave en ruinas. ¡Hola! ¿Has venido a rescatar a la unidad Kate 6? ¡Vaya! ¡Tú no eres Kate! Kate 6 está atrapado en un bucle del teletransporte. ¡Está ahí! ¡Ahora allí! ¡Pero ahora está justo ahí! ¡Vaya! ¿Se mueve? ¡Vaya! ¡Qué... complicado! ¡Puedo ayudarte! ¡Pero lo haré de mala gana! ¡Perdona! ¿Cómo dices? Te acabo de transferir sus nuevas coordenadas. ¡Contra mi voluntad! ¡Ah! ¡Vale! No se sabe que no está más colgado. No se sabe que no está más colgado. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Estás bien? ¿Suenas un poco... rara? Soy Failsafe, del Éxodo Negro. Pero puedes llamarme Failsafe. Amplié la señal de Kate 6 para que lo rescataran. Y mira, aquí estáis. Oh, ya veo. Es una inteligencia artificial. Y averiada. Te he oído. ¿Los centauros no eran rocas heladas gigantes? ¿Cómo ha pasado esto? A tu servicio. Bueno, por lo visto, nuestro espectro hablando con Failsafe, que tiene un nombre... Muero, muero, muero. ¡Muero! Un poco, pues, bueno. La traducción sería... Fallo salvador o... Salvador el fallo, no sé, una cosa así rara. O sea, sabe que no estamos colgada a ella o el espectro. Porque dicen cada chorrada que alucina vecina. ¿Hay alguien ahí? Mira, no me preguntes cómo he terminado así. No tengo tiempo para explicar lo que no puedo comprender. Alerta. Los Vex te pulverizarán. Alerta. Los Vex te pulverizarán. Mala. Se levanta un poquito. Mala. Se levanta un poquito. Si, va. Ya... Ya? ... Ahora sabes, ¿quiénи va aUREng? ¡A Mirak! Ya te hele! C breachante. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Madre mía, el sorbex, dándolo todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Toda la mala con cojones, tío! ¡Joder, qué mala la pistola! ¡Qué bueno estoy, qué curtito tengo! ¡Vámonos! ¡Failsafe! ¿Qué ha pasado exactamente? K6 ha intentado manipular el sistema de portales. Ahora está atrapado en un bucle no lineal. En mi defensa, intenté advertirle. ¡No es un tipo muy listo! Esto... no va bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí exactamente? Lo bastante para ver a los Bex convertir este planetoide, aniquilar todos los organismos, reformatear moléculas y digitalizar ondas cerebrales para su estudio. ¡Es un proceso fascinante! No me lo creo, tío, me ha tirado para afuera, tío, en el jodio asalto, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Pues nada! Así que saltas en la piedra, ¿ves? Y te echa para afuera. ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay! ¡Guay, guay! Se te da bien luchar contra los Vex Mejor que mi tripulación No sé si me atrevo a preguntar Pero... ¿Qué pasó con la tripulación del Éxodo Negro? Solo mi oficial puede acceder a esos recuerdos Y está súper muerto Ya está súper muerto Se lo han cepillado Madre mía, Willy Bueno, aquí no Ostras, ostras Esto me pasa por listo Para ser muerto ¿Qué pasa por ansias? El paso de criterio es más fiable que el de la unidad K No sé dónde voy No Bueno, estamos haciendo el burro en esta partidita por lo visto Tanta presi... Si era por ahí no lo entiendo También estoy acostumbrado a mi otro personaje y es normal Hemos entrado Estamos bien Claro Ahora que I6 no está lejos Me supongo que es por aquí Chao ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una hidra? Bueno, ocúpate de eso primero Luego yo Apax ¿Qué converso? Uy, mi super aquí Acercarse a ese bicho no me gusta mucho No me agrada No es de negra Ajá Ajá Mué Vamonos 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 Me he tirado mal la super, tenía que ver la guarda, no creía que iba a aparecer nadie ¡Ay, te va! Me he callado A la derecha ¡Sí, que sí! A menos que estés perdiendo, en ese caso, ¡haz lo mejor! ¡Haz lo mejor si estás perdiendo! ¡Ja, ja, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Por qué Katie tiene tanto interés en Nessus? ¡Oh! ¡Yo lo sé! Vale, en primer lugar deja de escucharlos. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no se lo dijera a Nani. ¡No! Bueno, sigamos. Alerta. Amenaza Vex detectada. Bloquea tu camino al teletransportador de la unidad ¿Qué? Os voy a poner la cosa a Pelí Aguda. ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a pillarlos a la media estancia porque se explotan y dejan un ario en el suelo que te revienta. Mala con ansia es la pistola. Se levanta muchísimo. Y vamos a aprovechar los boosts para ir tocando a los demás. El área dañina que dejan estos en el médico. Me quedo agachado. Que a distancia corta aprovechamos la pistola. No se levanta el pasado. ¡No! Bueno, ahora ya sabéis por qué no se le puede acercar a eso. Ni acercarte ni dejar que tal, porque una vez que te pillan no está jodido. Muchas veces pues la manía de pegar la puñalada. Pasa en todos los que somos jugadores de SuterCon. Se nos acerca a alguien pues instintivamente, pero no sé, dejamos una puñalada. Alerta, amenaza Vex detectada. Bloquean tu camino al teletransportador de la unidad K. Tendrás que eliminarlos. Vamos a ver el casquito. Bueno, estoy en un poco flojo. Aprovechando las explosiones. Incluso ya veis, el propio Ariel les hace daño, incluso a ellos. Está muy bien diseñado Walshapart. Ahí entra. Si os fijáis en la vida como le va quitando. No es mucho, pero te ayuda bastante. Este sí. Este lo vamos a dejar. Vamos a dar pasapa. No es mucho, pero no es mucho, pero no es mucho, pero no es mucho. Vamos a dejar. ¡Oh, no! Parece que se nos resiste, chavales. Se nos está resistiendo. No os preocupéis. Se nos está resistiendo. Se nos está resistiendo. Y la super no me sirve mucho aquí porque tanto bicho explotando por los lados no... ¡Alerta! ¡Amenaza Vex detectada! ¡Ah, me lo he destructeado! Bueno, me lo había equipado. ¡Tendrás que eliminarlos! Vamos a ser un poquito más poderosos. ¡Miii! Más o menos dispararse. Aunque comamos un poquito de daño, me voy a quedar aquí arriba porque estoy cansado de que me vengan por la espalda. Bueno, ¿no ves? Ahí están los colegas. No mal que estaba arriba. No te daré cuenta de estar disparado, oligado. Acabas muerto. A ver. ¡Ala! Vamos a actualizar nuestra habilidad esquivando balas. Algo me está disparando por arriba. ¡No me lo creo! ¡Uf! Por lo menos aquí lo tengo controlado, que no me pueden venir por la espalda. Esto es interesante esto, ¿no? No, colega, morimos, no, morimos, no. Siempre me pasa lo mismo. Tengo que andar probando todo, tío. Sin munición. Vamos para allá. Ahí se, anda en el medio. Vamos para allá. Le hemos hecho una pequeña limpiada. Bueno. Pensaba que esto de la destrucción total de los Vex me ayudaría a superar la ausencia de mi tripulación. ¿Y te ha ayudado? Pues no. Este es el teletransportador Vex. Sí, la unidad K6 lo quiere. Deberías llevártelo. Toma esa, montón de chatarra. Soy libre. ¡Libre! ¡Woo! K, ¿dónde estás? ¡Eh! Lo habéis logrado. Me habéis liberado. ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Dónde estoy? Unidad K, estás cerca de los restos de mi célula de fusión. Bienvenido al éxodo negro. Donde se cumplen los sueños. ¿Dónde se cumplen los sueños? Tendrás bichos a punta pala. Veo que has conocido a mis amigas. Failsafe y su gemela malvada, Failsafe. ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos, estarían heridos. Failsafe y su gemela malvada, Failsafe. Bueno. Un evento que no vamos a hacer. Porque no veo que haya ganado ahí por allí. ¿Qué es por ahí? 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 Pero... Mi casco está roto en 108 pedazos. Hay 20 muelles enterrados. ¿Y mi sistema de refrigeración? Soy un desastre. Lo sabemos, Failsafe. Lo sabemos. Alerta, hay un intruso. Soy yo, soy... ¿La unidad K? Falso. Quiero decir, cierto. Pero atraes a muchos caídos hacia mí. Maldita sea. Failsafe, me están disparando. Te recomiendo que no lo permitas. Te recomiendo que no lo permitas. Esto tiene que ir a pezuñar a todos los lados. Manda cojones, tío. Bueno, aquí si hubiera alguien que me echar una mano, no sé si esto es zona pública. Si los caídos se destruirían mutuamente en venos. Pero así no tiene ninguna gracia. Que vex, tan muy grande. Un cañón de mano. Un cañón de mano. O tener alguna... Me gusta. Aquí vamos a ir a pasar... Vamos a ir a hacer el objetivo. Que el objetivo es este gran nota de aquí. No es cierto en el crítico. Ahora parece que estoy mejor colocado. Estaba medio del lado del bicho y como si no le hiciera daño. Las balas en el crítico. O también que soy un manco y estaba fallando. Pesaditos que sois, colegas. Voy a morir. Voy a morir. ¿Cómo que tiene el agujero? El agujero salvador. Vamos a buscar otra esquina porque no nos tienen vistos. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Vamos a un lado. Procuramos. Bueno, ya empezamos. El pelador ha caído. Aguanta, Kay. Vamos en camino. Bien, me alegra oírlo porque los caídos acaban de encontrarnos. Activando escudo de defensa. La unidad Kay de 6 debe hacerse a un lado. Bien hecho, Failsafe. Ahora los caídos no pueden alcanzarnos, ¿verdad? ¿Por qué no pueden alcanzarnos? ¿Hay que no? Eh, date prisa. Acaban de describir cómo me arrancarán el cuerno de la cara. ¡Qué hermoso cuerno! ¡Alerta, intruso detectado! ¡Somos nosotros! El robot más colgado. Bueno, aquí está Super Papi. Y le vamos a dar con el de fusión. Ese se ha ido a la torre a buscarme un engrama. Aquí está el grandote. Ah, es verdad, tío, que se iban para acá. ¡Vamos! ¡Pá! ¡Vamos! 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 despedida y y y y y y y y ¿Dónde está el campañero? Vale, ¿dónde estás? Listo, se me ha quitado He soltado un arma de destrucción masiva ¡Madre mía! Repartiendo leña ¡Abre! ¡Ah, falta alguien ahora! No hay problema ¿Alguna más? Nos ha salvado Actualizando registro de la tripulación Nuevo oficial registrado Te doy la bienvenida a bordo oficial Eh, eh, quieto, quieto Así que es cierto Habéis recuperado la luz No es que esté celoso ni nada Pero... Tómatelo con calma, ¿no? Me estás haciendo quedar mal ¿Qué diablos querías hacer con un teletransportador, Vex? Acercarme a Cole Meterle un balazo En los sesos y luego Quise comerme un bocadillo Necesita algunos ajustes Curiosamente, la tecnología Vex No es muy intuitiva para el usuario Kate, no puedes hacer esto solo ¿Quieres apostar? Aunque mates a Goul Cuando la Legión Roja Abandona un sistema victorioso A uno No deja nada en pie Los cabal son tipos malos Que hacen cosas malas Ya, lo he pillado Lo siento Pero no lo creo Los cabal Literalmente Arrasan con todo Tienen un arma Que destruye astros Y apunta directamente A nuestro sol Vale, vale Calma, calma Se te va a fundir un circuito Zabala tiene un plan Y te necesita Kate Sí, claro Zabala siempre tiene un plan Pero a veces no es lo bastante Espera Zabala dice Que me necesita Es decir ¿Habéis oído esas palabras Exactas? ¿Salir de su boca? Sí Así es Dime que lo has grabado Anda ¿Y Cora lo escuchó al menos? De hecho La perdimos cuando la ciudad cayó Nadie sabe dónde está Ayo Allí es donde ella iría En busca de respuestas Gracias Te debo una Bueno, por lo visto Ya hemos salvado A qué dices Y a Filesafe también Madre mía La pareja perfecta Y bueno Ahora aquí nos mandarán Seguramente La verdad que no me acuerdo Mucho ya he acabado La campaña Pero no me acuerdo Vamos a echar un vistazo A ver qué cargaré Eso Ya os digo Bueno, así Hemos salvado A Selfate A KD Y tenemos Un nuevo mundo abierto Y bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Pero antes de nada Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Tenemos el revólver Que me ha gustado mucho Despedida Te muevo más rápido Con este arma Me gusta Me he guardado el revólver Por ahí Por si acaso El revólver Me ha gustado bastante Y bueno Claro Somos un poquito más poderosos Bueno pues chicos Lo dicho Si no estáis suscritos Suscribiros Desaréis que vuestra La vida me ayuda muchísimo A seguir subiendo contenido Y bueno Como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao 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 Chao